El taller participativo al que estamos convocando, invitando, es sobre todo para jefes, directores o representantes de la comunidad de acá de la Facultad de Ingeniería, es para difundir justamente el protocolo, cómo actuar ante casos de violencia o de discriminación y esto está enmarcado por supuesto en una política en contra de la violencia de género y en búsqueda de que la universidad sea un espacio libre de violencia. Por supuesto la idea es trabajar con casos en modalidad de taller en la cual los participantes van a tener que resolver algunas situaciones que hayan vivido a través de algunos ejemplos y un poco acercarse a lo que es la oficina pertinente para denunciar estos casos. Así que bueno, la invitación ha sido abierta también para estudiantes, estamos trabajando en un espacio que es horizontal y bueno, esperamos que esto se replique también en otras facultades. En realidad yo fui convocado hace un tiempo para esta instancia en virtud de algunas experiencias que tuve con la oficina pertinente, con la oficina de violencia que tiene la Universidad de San Juan de San Juan, un poco a manera de motivador de alguno del taller que se va a dar ahora en un rato más, está en función de poder intercambiar alguna experiencia con los asistentes, con los participantes, desde el lugar del que ha tenido alguna experiencia en esto. En realidad nos interesan, y esto me refiero al departamento en general, el departamento de agronomía, le interesa en general las situaciones de violencia que se pueden dar en relaciones asimétricas. En principio esto involucra obviamente a las violencias de género que tiene que ver tanto con situaciones de violencia entre alumnos como entre, ya no entre pares, sino entre lo que serían miembros de una relación asimétrica, como pueden ser profesores y alumnos en este caso, o digamos jerárquicos con respecto a quienes son, digamos la gente que trabaja con ellos. Todos esos tipos de violencias se dan, o sea, no hay, digamos, o sea, obviamente no vamos a necesitar ejemplos puntuales respecto de esto, pero lo que sí podemos decir es que cada uno de esos tipos de violencia se dan. Por eso, digamos, uno de los ejes, por lo menos de las cosas que pienso, plantear yo, tiene que ver con esa relación asimétrica también. ¿Ya está? O sea, en el caso particular de agronomía se ha dado algún tipo de situación entre alumnos, pero bueno, es uno más de varios tipos de casos que se dan.